bienvenidos amigos a una videoinformación de su canal Politiquero Noticias mi nombre es Cristian y amigos ya tenemos esta información relevante para ustedes que tienen que estar enterados resulta que el ministro Pérez Dayán de la Suprema Corte de Justicia propuso invalidar la primera parte del plan B del presidente López Obrador este plan B que fue aprobado el veintidós de diciembre del año pasado pues en Fast Track eso que prácticamente aprobaron los diputados y senadores así de veloz para poder empezar antes del dos mil veinticuatro con este con esta nueva reforma que se negaron los opositores a aprobar y para que más o menos nos expliquen les voy a mostrar este video para que vean de qué se trata esta propuesta para anular este plan B al menos la primera parte que fueron la ley general de comunicación social y la ley general de responsabilidades administrativas el ministro Alberto Pérez Dayán propuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación anular la primera parte del plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador actualmente dicha sección se encuentra suspendida y no aplicará para las próximas elecciones de junio en el estado de México y Coahuila el proyecto de sentencia del ministro considera que existen seis violaciones graves al procedimiento legislativo por lo que propone validar las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas la propuesta señala que hubo irregularidades a los reglamentos internos de las cámaras de diputados y senadores y que las faltas son de tal gravedad que violan los artículos 71 y 72 de la constitución al resultar fundado el concepto de invalidez relativo a la violencia del procedimiento legislativo lo procedente es declarar la invalidez total del decreto impugnado por lo que resulta innecesario emprender el estudio de los restantes conceptos de invalidez señaló dichas faltas y violaciones al procedimiento legislativo no serían superables por lo que afectarían de manera sustancial el principio de deliberación entre las partes la gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado por violación directa a los artículos 71 y 72 de la constitución federal esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la cámara de origen dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada cámara desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática así como los derechos que asisten a la representación popular dijo de esta forma pérez dayán solicitará al pleno declarar inconstitucional el plan b de la reforma electoral para lo cual requiere de ocho votos de sus compañeros de la corte bueno pues como ya escucharon eso es lo que pretende hacer el ministro pérez dayán pero aquí lo grave amigos además de que vuelven a ser una más los ministros de la suprema corte es que resulta que carmen aristegui más bien en este medio aristegui noticias dio esta información de este proyecto que iba a presentar este ministro pero antes de que presentara el proyecto eso es lo delicado del caso que hubo una filtración de este de esta información en este proyecto de este vídeo que les mostré bueno pues pues básicamente se basa en lo que dice la nota de carmen aristegui y aquí la pregunta es de dónde se obtuvo esta información antes de que esta propuesta saliera a la luz por eso después de que carmen aristegui lo anuncia en su en su medio en sus en sus redes sociales pues adela micha lo da a conocer también en sus redes sociales al igual que joaquín lópez dóriga ministro de la suprema corte propuso invalidar la primera parte del plan b electoral es decir las reformas a las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas y como les digo esta información se filtró y por eso el gobierno la consejería jurídica del gobierno federal pues busca deslindar responsabilidades de esta supuesta filtración a los medios de comunicación y a través de este comunicado es que el gobierno de méxico pues vean lo que lo que solicita filtración del proyecto de sentencia de la suprema corte causa grave de responsabilidad comunicado de la consejería jurídica del ejecutivo federal así como lo están viendo filtración del proyecto de sentencia a qué se refiere el divulgación de información reservada que forma parte de un proceso deliberativo está sancionada por la ley de general de transparencia y acceso a la información pública el lunes primero de mayo del dos mil veintitrés se dio a conocer en un portal digital de noticias como exclusiva que el ministro alberto pérez dayán presentará ante el pleno de la suprema corte justicia de la nación un proyecto de sentencia en el que supuestamente propone invalidar las reformas a las leyes generales de comunicación social y responsabilidades administrativas aprobadas en diciembre del dos mil veintidós como les mostré este medio de comunicación fue el de Aristegui noticias y pues quién es el responsable que resguarda la información de un expediente judicial en trámite ante un alto tribunal son las preguntas que está haciendo la consejería jurídica para pues tratar de identificar por qué lado fue que se filtró esta información a un medio de comunicación en donde pues todavía va a haber una votación para ver si la van a desechar o no pero ante esta filtración podría incluso causar mella en los ministros y podría tomar pues una decisión importante basada en esta información con qué intención alguien de la suprema corte de justicia filtró a un medio de comunicación en exclusiva un proyecto de sentencia tan relevante a cambio de que se entregó la información reservada la filtración de la información afecta o no el principio de imparcialidad de los demás jueces constitucionales es causa de responsabilidad grave la divulgación indebida de esta información por supuesto que sí y si la suprema corte no tiene a las personas para resguardar esta información entonces en manos de quien está la justicia imagínense son cuestionamientos que la suprema corte de justicia debe responder al pueblo de méxico hoy si se les chispoteó a todos los ministros principalmente a este ministro alberto pérez dayán y esto van a tener que resolverlo de alguna manera porque si podría afectar la decisión de los diez ministros pues que están a punto de tomar una decisión para el pueblo de méxico si van a rechazar este este plan b del presidente al menos la primer parte o que van a hacer pero la verdad esta información esta filtración es una práctica netamente ilegal y viendo todo lo que ha venido sucediendo con la suprema corte gracias a la ministra norma piña pues la verdad es que esto suena a otro acto de corrupción de la propia ministra presidenta roberto madrazo aprovecha esto para pues decir que los ministros no están solos que son millones y que la suprema corte no se toca así como el inay no se toca el ine no se toca el finiquito de lorenzo córdoba tampoco se toca en fin nada nada de lo que quiera mejorar el país esta cuarta transformación nada quieren tocar estos tipos porque porque quieren seguir agarrándose de sus privilegios mientras jorge armando rocha pues dice que la consejería exige que se investigue este delito y reconoce que no fue la suprema corte la que divulgó difundió este documento pero sí quien lo entregó clandestinamente a un medio de comunicación en este caso aristegui noticias lo cual contamina el proceso deliberativo de los integrantes del pleno pues amigos el pueblo no está para nada satisfecho con el actuar de la ministra norma piña y pues prueba de ello es de que a las afueras de la misma suprema corte pues hay ciudadanos que están juntando firmas para poder solicitar su renuncia de hecho hasta el gobernador de veracruz cuytlagua garcía fue de visita a la ciudad de méxico y aprovechó para asistir y apoyar a estos ciudadanos en esta petición que están haciendo al pueblo a los demás mexicanos vamos a escuchar lo que dijeron en este plantón mucho gusto de tenerlo señor gobernador gracias gracias señor gobernador por señor gobernador es un gusto el señor gobernador dirigir al pueblo de méxico tenemos mucho apoyo sobre todo de nuestros hermanos migrantes y de todo el país estamos recibiendo cientos y cientos de llamadas de indignación de coraje por lo que está haciendo la suprema corte bueno yo quise venir aquí a saludarlos a felicitarlos porque tienen ustedes una postura haciendo ejercicio de los derechos constitucionales son la libre manifestación de las ideas la reunión en lugares públicos a fin de demandar que la corrupción en todos lados hay que combatirla y yo creo que la suprema corte debe hacer mayores esfuerzos de combatir la corrupción que hay al interior del poder judicial federal porque en particular les comentamos y por eso vengo a saludarles nosotros en veracruz padecemos la corrupción del poder judicial de la federación que solapa jueces federales corruptos y estos jueces están emitiendo amparos a delincuentes y eso afecta mucho a los ciudadanos por eso quiero enviarles veracruz a ustedes están aquí un saludo fraternal pues bueno es un nivel de conciencia muy bueno del pueblo amigos aquí se ve aquí se ve pues bueno así respalda el gobernador cuitlava garcía a estos manifestantes que están buscando sacar a norma piña así como lo dijeron cuando pues tomaron protesta la ministra pues que el pueblo se lo demande pues el pueblo se lo está demandando y todavía se resiste a que se vaya de la suprema corte después de todos los delincuentes que ha liberado en tan solo estos meses que ha estado a cargo de la suprema corte estamos hablando de cuatro meses va por el quinto mes apenas y ya liberó a prácticamente todos los delincuentes de cuello blanco y la furia de los mexicanos pues se da a conocer pedro ferriz de con vean así es como ve las cosas los opositores este es el mayor logro del macuspano como siempre queriendo humillar al presidente afuera de la suprema corte una turba de provocadores agrede el vehículo de una ministro imaginemos a méxico dentro de un año así el problema aquí es que lo que no dice es que son traidores a la patria son los que han votado en contra del pueblo de méxico en contra de todo lo que busca beneficiar a los mexicanos pues ellos han votado en contra anda echado para atrás reformas ahí está lo de la ridiculez que hizo la ministra de votar en contra de que la guardia nacional pase a la sedena y que sucedió a los tres días estaba solicitando a la guardia nacional para que los apoyaran así de ridículos son así de inestables así de incongruentes hipócritas son estos ministros y pues obviamente el pueblo ha esperado imagínense con el PRI casi noventa años para sacarlos del poder y todavía le dieron la oportunidad una vez más y vean lo que resultó con Peña Nieto y pues ahora le toca a esta cuarta transformación con el presidente Obrador y que sucede estamos viendo ahora sí un verdadero cambio estamos viendo resultados en beneficio de este país y ellos lo quieren echar para atrás pues así la gente está molesta porque ellos quieren seguir manteniendo el poder y sus privilegios y como ya no los tienen pues se les va se van en contra de los ciudadanos pero el mexicano ya abrió los ojos y ya se dio cuenta de esta situación y así fíjense este video es de un ministro que estaba saliendo de la suprema corte y los mexicanos los ciudadanos no lo dejaron salir de esa calle tuvo que llegar e incluso tuvieron que dar la vuelta al carro para ir en otro en otro sentido porque la gente pues se le fue encima a este ministro y no es porque el presidente esté llamando a polarizar o esté llamando a que se le ataque a nadie porque el presidente lo ha repetido lo que sea pero de forma pacífica pero esto no es para nada algo que se pueda que se deba de hacer que se acepte pero también tienen que poner de su parte los ministros para que estas situaciones tampoco se presenten y pues a los mexicanos que están enardecidos hay que guardar un poco más la calma y buscar de manera pacífica y legal como ejercer la decisión de que se vayan sobre todo ministros que no fueron votados por el pueblo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que lo puedan ver completo no se los voy a poder pasar completos por cuestiones de violencia sin embargo pues van a escuchar cuando menos el audio y ver parte del vídeo a la patria ¡Que denuncie, que denuncie, que denuncie! ¡Es de, rata! ¡Es de, rata! ¡Es de, rata! ¡Es de, rata! ¡Estos son! ¡Estos son! ¡Los que pagan la nación! ¡Estos son! ¡Rardos! ¡Lladcones! 62... ¡Puta madre! ¡Órale mierda! ¡Deténlos! ¡Hinchas muertos de agua y a mi hogar del pueblo! ¡Chiquen a su puta madre! ¡Rechelo! 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 ¡Órale mierda! ¡Ore con vos! ¡Venga a la policía! ¡Venga a la policía! ¡Policía, haga su trabajo y despegue a las ratas! ¡Hinchas ladrones, traidores, al perro! ¡Chiquen a su puta madre! Imagínense, esto es lo que pasa con un ministro que ha votado en contra de lo que ha beneficiado al país, a los mexicanos. Y la gente se está enfureciendo. Y esto no lo han considerado los ministros. Y no vamos a probar este comportamiento, pero también tienen que poner de su parte. Y realmente creo que hay que guardar más la calma. Porque esto lo único que provoca es que la oposición se agarre de esto para decir y seguir acusando al presidente de que está polarizando al país cuando nosotros sabemos que está evidenciando, más que nada, a todos estos traidores a la patria, como estos ministros, como a los del INE en su momento, como a los del INAY, que pues lo único que quieren seguir haciendo es seguir saqueando al país. Y como hoy no pueden, pues están buscando la manera, a través del poder judicial, el tratar de seguir golpeando a esta cuarta transformación. Así que no hay que seguir con este comportamiento, que no se debe volver a repetir, aunque pues causa molestia, por supuesto, pero hay que mantener la calma y buscar una manera legal, legítima. Como lo están haciendo estos, estos que se están manifestando a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Ellos lo están haciendo de manera pacífica y ponen sus pancartas y ¿qué sucede? Pues nada, están buscando recolectar las firmas para que puedan entonces solicitar la renuncia de la ministra Norma Piña. Amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invito a suscribirse al canal Politiquero Noticias y les recuerdo activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Si el video les gusta, apóyennos con su like y compartan este video con sus amigos. Ayúdenos viralizándolo para que llegue esta información a todos los rincones del país. Sigan teniendo un excelente día y nos vemos en un próximo video. Es cuanto.